Hoy en Red Acá hay algo muy oscuro, hay un plan, aquí hay algo que está afraguado, que tú nos tienes que ayudar a esclarecer Creo que lo mejor sería que Estrella se entregue Si mi familia está en canal por culpa suya, por meterse donde no debía yo le dije que ese gallo Facundo Madrid era peligroso y usted siguió Y si usted, usted está viva ahora es por mí, a que lo sepa No pueden ingresar No pueden ingresar